Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar con análisis estadístico como ya lo habíamos hecho en días anteriores. Vamos otra vez a la tabla de analíticos. Es una empresa que se encuentra en Miami, dirigida por mexicanos precisamente. Pero vamos a ver aquí el número de casos en América Latina, que es la región que más nos interesa. 6125 casos, 74 recuperaciones, 82 muertes, un porcentaje de mortalidad de 1.34% y 1.2% de recuperación. Aquí podemos ver todas las regiones. Vamos a seleccionar México y podemos ver exactamente cómo se encuentra México. Vamos a ver los casos por millón de habitantes. Los casos por millón de habitantes, de nueva cuenta, pues Panamá sigue estando a la cabeza. Panamá, repito, es un país que tiene 3.764.000 habitantes, algo así como tres veces Aguascalientes, donde suman un total de 345 casos y 92 casos por millón de habitantes en promedio. Veamos Uruguay, por ejemplo, que es un país también pequeño, 4 millones de habitantes. Un total de 158 casos, casos por millón de habitantes, 33 y defunciones a un por millón de habitantes 0.41. Veamos México. México tiene un total de 306 casos, el día de hoy ya subió, y nos establece una tasa de 3 casos por millón de habitantes. Si Aguascalientes tiene 1.225.000, más o menos es el comportamiento en Aguascalientes, 3 casos por los millones de habitantes que tenemos aquí en Aguascalientes. No olvidar que México tiene 122.273.473 habitantes hasta el día de ayer. Aquí podemos ver de nueva cuenta con un play cómo se fue desarrollando el virus de acuerdo al número de días en América Latina. Ahí lo pueden observar. ¿Cómo voy incrementando? Panamá, Uruguay se fue hasta arriba, Ecuador, Chile y México sigue teniendo hasta ayer una tasa de por millón de habitantes bastante baja. Aquí son muertes por millón de habitantes, 0.80, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Perú, Paraguay, Brasil. Enfoco un poquito porque son los países hermanos y cuyas características demográficas es muy parecida a la de nosotros. Porcentaje de muerte por región, Jamaica 5.26, Guatemala 5%, Guayana 5%, Paraguay 4.5, Cuba, República Dominicana 1.2% y México 0.95 muertes por porcentaje de muerte por región. Entonces México sigue estando bajo. Llama la atención por ejemplo Chile, que es un país un poquito más grande, que tiene baja cantidad también de mortalidad. A nivel global, podemos observar por región, China ha confirmado 8.181.496 casos con 3.274 muertes, lo que implica 4% de mortalidad. Italia, 63.922 con 6.077 muertes, un porcentaje el más alto de todos, del 9.5%. España, que son los dos países que estamos siguiendo continuamente, 35.000 casos con 2.300 defunciones, lo que implica 6.58%. Tanto Italia como España han rebasado el porcentaje de mortalidad donde se inició que fue en China. Cabe mencionar que China tiene 1.200 millones de habitantes, entonces si la vemos por porcentaje, por millón de habitantes, China queda muy abajo de estos países como Italia y España. Veamos ahora México, México se encuentra, aquí están los casos confirmados, México se va a encontrar más abajo, de acuerdo a las estadísticas que se están manejando. México estaría con 316 casos, hasta el día de ayer 3 defunciones, que ya subió a 4, con un porcentaje de mortalidad de 0.95. En comparación a Italia, que tiene 9.5% y 4.28%. ¿De qué manera? Esta es una perspectiva muy personal. ¿Se puede explicar el porcentaje de mortalidad? Sí, todos en México conocemos que la gran mayoría de los pacientes que han muerto en Italia y en España, pues son gente mayor de 60 años, el 99% o 90% si no mal recuerdo, de acuerdo a la última publicación. Veamos la población de Italia, cómo está compuesta. La población tiene 60.627.291. Y vean ustedes, la pirámide poblacional es un rombo. Arriba de 40 años, se encuentra una parte muy importante de la población que podría explicar el alto porcentaje de mortalidad. Vean ustedes, arriba de 40 años. Veamos España. Vamos a buscar España. España. Perdón. España. España. Esta es la curva poblacional de España, muy parecida a la de Italia, donde gran parte de su población se encuentra arriba de los 40 años hasta los 100 años o más. Y aquí está la cantidad de población, tanto de hombres y mujeres, en el país. ¿Podríamos explicar que México podría ser menos catastrófico? De acuerdo a la curva poblacional o a la pirámide poblacional, posiblemente si veamos México. Se van a sorprender cómo está constituida la población mexicana. Seguimos siendo una población bastante joven y que eso pueda mitigar. Obvio, no soy experto ni mucho menos, pero usando el sentido común, vean ustedes cómo se encuentra México. La gran mayoría de la población se encuentra por abajo de los 40 años. Solamente un porcentaje de población estamos por arriba de los 40 años. Estamos porque ya son 40 años, pero vean ustedes el porcentaje de la población. Entonces, no olvidemos esto. Hasta el último registro son 126.190.782 habitantes en México. Y esta es la distribución hombre y mujer. Y cómo se encuentra distribuida de acuerdo a los grupos etarios. Entonces, de 40 en adelante no se encuentra tan alto el porcentaje de pacientes. Veamos otra vez a Italia. Bueno, veamos China. Es interesante ver cómo se encuentra la población de China, porque a pesar de que son las que tienen mayor cantidad, recuerden que estos tienen 1.200.000 habitantes, entonces el porcentaje de mortalidad no es tan alto. No sé si venga como República Popular de China. Vamos a buscarlo como República Popular de China. Aquí está. Aquí está. Vienen ustedes, pues sí, tienen una población no tan rombo. Una población bastante joven todavía. No, no poblaciones tan longevas. Pero vean el porcentaje de la cantidad de población. 1.427.647. Entonces, el porcentaje de mortalidad en México es baja. Tenemos una población joven. También, con las medidas que están tomando, pueden ser que no sean suficientes, pero de alguna manera no estamos teniendo una cuestión tan grave. Aquí están los casos por día, dependiendo de las regiones. En China es en amarillo, por ser una población bastante alta. Latinoamérica. ¿Ven ustedes Latinoamérica? Aquí se encuentra Latinoamérica. ¿Sí? Con bastante casos por día menos. Ahora veamos los casos confirmados y las muertes. Este es Brasil. Vamos a ver México. México, México. México, aquí está. Estos son los de acuerdo al número de días, cómo se ha comportado. Vean ustedes cómo ha ido incrementando los números de casos confirmados. Desde el 5 de marzo hasta la fecha. Quiere decir que dos semanas después, 24, estamos entrando en la segunda fase, donde posiblemente se dispare el número de casos. Pero hasta el momento tenemos 316 casos. Y aquí todavía ha reportado defunciones, aunque ya son 4 defunciones. Vean ustedes el porcentaje de crecimiento. 8 de marzo, 7 casos, 7%. Al 11 de marzo, 8 casos confirmados, 14.20%. Del 13 al 14 de marzo, incrementó de 12 a 26, con un incremento de 116%. Al 15 de marzo, 41 y así subemente. Pero vean ustedes, del 16 de marzo al 17, un incremento del 29 a un incremento del 54%. Pero, a partir de ahí, como que se ha mantenido estable. De tal manera que del 18 al 19, el 18 incrementó 13%. El 19, 26. El 20 de marzo, 38. Pico alto. El 21, 23. El 22, 23. Y el 23 de marzo, 25.9%. Aquí vemos el porcentaje de crecimiento. Miren, cómo se encuentra, 116, cómo baja. Y cómo se ha mantenido en este rubro a partir del 22 de marzo. Híjole, ojalá y se mantengan así las cosas en México. De mantenerse así, creo que vamos a librarla. He estado muy temprano, estamos entrando en la segunda fase de contingencia. Pero, aquí estamos ya a 15 días de haberse reportado, o 14 días de haberse reportado el primer caso en México. Del 28 en adelante, pudiéramos tener el mayor número de contagios. Esperemos ver cómo se encuentran estas curvas de análisis, este porcentaje de crecimiento. Vamos a ver un ejemplo de España, por ejemplo. Para ponernos en ese contexto, o de Italia. ¿Cómo se comportó su crecimiento? ¿Alguien podrá decir que puede haber sus registros? Posiblemente sí, eso solamente... ¿Quién lo sabe es el gobierno? Pero vean ustedes cómo se comportó Italia. Italia también empezó prácticamente muy parecido a nosotros. Y, sin embargo, hasta el 23 de marzo, también, a pesar de las muertes que han tenido, el incremento de un día para otro no ha sido mayor. Aquí, por ejemplo, el 22 de marzo tenían 59.000 casos, 63.000 con un incremento de 8.6%. Obviamente, aquí estamos hablando de miles. Pero esta es su curva, donde se ha comportado su crecimiento. Desde el 15 al 18 de marzo, más o menos se ha comportado igual. Pero llama la atención que, desde los primeros casos que fueron en febrero a la fecha, pues, el incremento ha sido importante. Regresemos a México. Y aquí, el porcentaje de crecimiento es en 100, no en miles. Y aquí, el porcentaje de crecimiento es en 100, no en miles. Vamos otra vez con México. México, aquí está. Entonces, el porcentaje de crecimiento y se ha mantenido estable después del 22 de marzo. Ojalá y Dios quiera, así nos mantengamos con este crecimiento. Vuelvo a repetirles, esta es la curva de crecimiento poblacional de China. La curva poblacional de Italia, aquí la podrán ver, como es un rombo, les repito de nueva cuenta para no olvidarlo. Y cuya porcentaje de población son mayores de 40 años. Vean ustedes la cantidad de personas arriba de 60 años. Es una población que se está haciendo vieja, en comparación a la de México. Gracias a Dios que somos jóvenes. Bueno, son jóvenes porque yo estoy arriba de 40 años. Pero vean ustedes la tabla poblacional y compárenla. Totalmente diferente. Eso nos lleva a un punto de ventaja en cuanto al porcentaje de muertes reportadas en nuestro país. Dios quiere y nos ayude y esto no vaya a incrementar. Muy bien, compañeros, nos estamos contactando. Estamos en vista. Que tengan un buen día y salud para todos. Cuídense. Sí, manténganse casa. Pero principalmente cuiden a los abuelos. Son los que tenemos que estar pendiente. Toda persona arriba de 60 años. Hasta luego. Buenas tardes.